Ante las actualizaciones y cambios que ha tenido el país en la regulación tributaria en los últimos años, la Universidad de Magdalena reunió a cuatro expertos que explicaron diversas temáticas ante estudiantes, docentes y egresados del programa de contaduría pública. Como una oferta a toda esa actualización tributaria que nos trae el 2022, un espacio donde se interactúan tanto con los docentes, los estudiantes, sobre la importancia y sobre toda la actualización en materia de tributación, en materia de impuestos de renta, en materia de las entidades sin ánimo de lucro y todos los avances que ha traído la fiscalidad en Colombia. Pues en estos casos nos trajeron a profesores que son demasiado especializados en estos temas y lo más importante es que nos están mostrando casos de la vida real, o sea, para que nos vayamos preparando para, como trabajo como contadores, vayamos conociendo un poco más de lo que nos vamos a enfrentar. Durante el seminario, los conferencistas explicaron la estructura de renta, el impuesto diferido, la conciliación fiscal, las características y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro para su permanencia dentro del régimen tributario especial, la declaración de renta, entre otros temas. Es importante, sin duda alguna, que la universidad y el programa de contaduría pública específicamente generen espacios como estos para mantener actualizados no solamente a la comunidad académica, sino también a la comunidad en general, que se ven involucrados en procesos de renovación o de trámites tributarios que muchas veces se conocen o que han venido cambiando a raíz de la nueva normatividad tributaria. Poder disfrutar de estos espacios, tanto académicos y formativos, y asimismo volver a esa interacción estudiantil junto con docentes. Unimagdalena mantiene su compromiso institucional con la actualización de conocimientos en su comunidad académica en aras de impulsar un talento humano a la vanguardia de la actualidad económica y financiera del país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.